El Ayuntamiento de Utrera ha presentado la Carrera Popular Memorial Dionisio Delgado, junto al Delegado Municipal de Deportes estuvieron familiares de Dionisio Delgado, además de miembros de Deporteando y Utrera Acuática, que están colaborando en la organización de esta. Israel Vascón señalaba en dicha presentación que llevaban meses trabajando en darle forma a esta iniciativa y al circuito. También explicaba que ha habido muchos cambios, pero se optó porque la carrera había que sacarla ya para que no se nos fuera de este 2024, porque la figura de Dionisio Delgado no merecía quedar olvidada este año. De esta forma queda una fecha ya establecida en el calendario, será el 10 de noviembre, para que en adelante los corredores y aficionados ya sabrán que noviembre es el mes en el que se celebrará esta competición. El límite de participantes se ha establecido en 450 corredores. El plazo de inscripciones ha quedado abierto desde este día 3 de octubre a las 12 del mediodía. Podrán hacerse la inscripción mediante el QR que aparece en el cartel del evento, o bien acudiendo de manera presencial al pabellón cronista Pepe Álvarez los días 28, 29 y 30 de octubre, de 7 a 8 de la tarde. Se establecen dos modalidades de 5 y 10 kilómetros. El recorrido es el siguiente. Se saldrá desde el Paseo de Consolación en dirección al Parque del Quinto Centenario. Después se dirigirán hacia el geriátrico Plaza de Toros y regreso al Parque de Consolación. Este circuito comprende 5 kilómetros y para los que compitan en 10 darán dos vueltas. Los participantes pueden ser de cualquier edad a partir de 16 años. Además, la competición tiene una parte benéfica por la que el 33% de todo lo que se recaude se destinará a la Asociación de Personas con ELA Vuela con Ale.